Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Es jueves, a lo mejor lo subo mañana Jueves, en un vídeo de compras completas de jueves de casi viernes Que igual es viernes, no lo sé Bueno, he salido y a ver, lo primero, a ver que había de revistas, que no había Bueno, el COI viene con retraso, se ve que me han dicho o vendrá esta tarde o vendrá mañana Lo que pasa que de las revistas he visto que quiero otra que no estaba y esta Solo quería otra que falta y esta, y esta sí que estaba, yo digo bien, esta sí que está Y es la L, la revista L que trae, a ver, ahora os lo voy a enseñar Mirad, se me ha movido, es que claro, esto es tan grande, si es que esto es enorme A ver, debería haber dicho que me quitaria el cartón A ver, viene, cuesta todo, solo 5,95 Bueno, para mí me vale la pena Revista Eil de decoración, vale, podéis ver ahí cosas decoradas Que, bueno, puede tocar la lotería O un ponazo, o un ponoloto Y te lo haces Y después viene la revista con Shakira, guapísima Y dentro viene Colonia de esta para oler de Prada Bueno, vamos a ver si trae algo más Deberían, luego viene Mira, sí, de Yadol Yo tuve la colonia Me la regaló Y tenía, por unas navidades Lo que pasa es que la goté La antigua, esta es moderna Y lo que pasa es que era muy pesada Pero al final sí, la terminé Esta es la nueva Yadol, pues Yadol Y después, no sé si traer alguna Sí, la nueva de Paco Rabanne Tan anunciada en la televisión Paco Rabanne Y mirad Y viene un de Lancome Eh, una base Una muestra de base De maquillaje Oye, pues no está mal, eh De la nueva de Lancome Bueno, pues Lo que pasa es que Yo tengo muchísimas muestras De Lancome Y creo que utilizo una vez Y me paró por grasa Ay, mirad Y viene también Oye Oye, viene muy completa Y trae también Esperad De Nuxe Esto me encanta El aceite de Nuxe Que esto cada vez que sale Es que para los pies Para los brazos Para lo que queráis Va Vale, pues Traed Oye, cuatro Cinco muestras Entre colonia La base de maquillaje El Nuxe Bueno, pues vale Y de regalito Que me Esto me mola mucho A ver Tenemos aquí Los Que también salen En las revistas Los Camaleón Cada persona Este es verde Veis Si es que ya no me queda Eh Dory me regaló Dory I love you Mi Dory Eh Y son los Camaleón Eh Que según Tu PH Es un color Otro color Y la revista trae Dos Estos dos Que son en gloss Y claro Yo los he visto Y digo Me encantan Porque te lo pones Te lo dejas Según tu PH Te vas subiendo Bajando Y este es este rojito Que lo probaremos Que no está mal Mirad el precio Y después está Camaleón Metallic Gloss Metálico Eh Pues Metallic Y es eso Según tu PH Sube O Aja Vale Ya lo sabéis Bueno pues esto es la revista Y me falta Una Que según Los productos Que traiga Compraré Más o menos Es la que trae Rituals Y ya sabéis Que yo cuando trae Rituals Hay una El mueble Me lo ha dicho la chica El mueble Trae Un ambientador De estos Con jarrón De Rituals Que esa la quiero 8 euros Ahora el jarrón Yo lo he visto En Druni Que lo venden Creo que vale 25 euros Yo creo que valdrá la pena Vamos a ver Bueno Pues eso por un lado Después he ido Al chico He ido el chico A mi droguero De confianza Porque os dije Que quería Los recambios Del mocho Vileda Y Aquí están ¿Veis? Este es el recambio Que se encaja Y los precios Yo vi por ahí 5 euros 4,50 5,55 5,50 Y os voy a enseñar Por el precio Que los vende él Es Vileda No son Vamos a ver No son chinacos Bueno chinacos Que no son mentira Son de verdad Son los Vileda Y aquí tenéis el precio 3,95 Si sabéis De algún sitio Más económico Me lo decís Es donde compré El detergente Donde compro Todo esto He cogido dos No me diga Que no es barato Bueno Pues le he cogido Solo eso ¿Vale? Vale Y después he ido Y ahora he ido Donti He cogido esto Bueno Estos son unas hojas Unas hojas Que necesito Para pegar Que me han costado 70 centimos Unas hojitas Vale Lo dejo ahí Que no se me pierda Y después Os acordáis que os dije Necesito cajas rígidas Para el cajón Porque se me mueve Y no me gusta Y no tenían Solo tenían estas Son Hombre Mones El color No me gusta mucho Pero bueno Son A ver Cestitas son Porque tienen hasta esto Que no pasa nada Lo metes en el cajón Son tiras de ellas Y oye Que tienen hasta esto De cestita Que no está mal De cestillo Pues he cogido tres Una He cogido tres Tenían otras Estas son como la gris Que tengo aquí Tenían otras De ratán de plástico Pero no Yo digo estas Estas son como de tela He cogido tres A dos euros Yo digo así Para los cajones Porque os lo dije El otro día Yo quiero rígido Y esto va muy bien Vale Y después Como no Cascos Cascos Que estos se oyen De chicha y nabo Porque esto no se oye Pero bueno Los he cogido Me han costado dos setenta Y digo de emergencia Porque es que Happy ya sabéis Por cierto Viste Ir a ver el reel De anoche de Happy Ir a ver el reel Las que tenéis en Instagram Porque es que De verdad Para comérselo A bocaos A bocaos Vale Y por último Esto no lo puedo levantar Pero Os lo voy a enseñar Vi un día Porque sabéis Que os estoy diciendo Que estoy vaciando Bueno Poco a poco Todo lo de la cocina Se va fuera Se va todo fuera Ya tengo cubiertos Ya compré En Pepco Tengo sartenes Algunas sartén Algunas ollitas A ollas que me quedo Que están bien Y los platos También se van fuera Me habéis dicho Que lo done Que no sé qué A ver Aquí Aquí bajo mismo Muy Nada Cruzando Hay muchos contenedores Y hay uno Que tú Las cosas que las tienes En buenas condiciones Lo dejas en cajas Por ejemplo Yo tiro Toda la La Esto Los platos Y todo esto que tengo Lo meto en una caja Y lo dejo al lado De ese contenedor Ropa En ese contenedor Ese contenedor Digamos que es porque Es válido Y si alguien lo quiere coger Que lo coja Entendéis Porque yo a veces he pasado Y hay ropa Hay carritos de la compra Hay cosas Y la gente Y la gente se lo lleva O sea Que es Especial Porque me lo habéis dicho Muchas Y si Aquí en Alcoy Está Está ese contenedor ¿Vale? Que no se mete dentro Lo dejas fuera Y si alguien lo ve Le gusta Se lo lleva Así va Y Quiero quitar Lo que es la Esto Quiero cambiar La Que la voy a cambiar La loja La La vajilla La vajilla Vea la vajilla Y en Dante Un día Estaba con Mati Di una Que es esta Que me enamoré Habían dos Y estaba con las dos Yo digo Uy me gusta esta Me gusta la otra Y total Que he cogido Mirad Esta Cerámica Mirad esto Mirad esto Es que me ha encantado Es así como rugoso Que me da igual Mirad ¿Veis? Como es como rugoso Este es el plato pequeño El plato hondo Aquí está Que es así Me encanta Porque es súper redondito Me encanta Y Un plato hondo Un plato lleno Y un cucharon Y este grandote Mirad que grande Si es que está Para decoración De verdad Que es precioso Para decorar Y Este grande ¿Qué pasa? Es ¿Cuántos servicios hay aquí? Aquí hay Un, dos, tres, cuatro A ver Cuatro Cuatro servicios O sea Cuatro platos de estos Cuatro hondos Y cuatro pequeñitos A mí me sobra Y me resobra Porque me sobra Porque para mí Me sobra Que viene mi marido También Que vienen mis hijos Vale Que vienen mis nueras Pues guardaré algún otro plato Por si acaso Pero normalmente Pues es que no No necesito Más cantidad Había otro Había otro juego Esperad que lo dejé Para que no se rompa Había otro juego Que era en verde También muy bonito Y era de seis De seis 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 y seis Ese valía Cuarenta y cinco De seis Seis y seis Y era precioso También Muy bonito Muy bonito Pero en verde Y un verde Pero muy bonito Y este es de cuatro Y me ha costado treinta Yo digo Mira Me da igual Treinta Y también es que me encanta No sé Vosotras A mí me gusta mucho ¿Qué queréis que os diga? Pues a mí me gusta Cada uno tiene un gusto Pues yo digo Hala Y así cambio Porque tengo los platos ya Hala Para renovar Y Y mirad Esperad Aquí hay perchas Esto ¿Dónde he ido yo con estas perchas? Ahora Pili Mili El otro día pasé Y ahí tenía Esta prenda Que os voy a enseñar Y pasé Porque iba corriendo Porque no me encontraba bien Ya os lo dije Que no me encontraba bien Y dije Guárdamela Ya prende a por ella Vale Y me fui Y es esto Que había traído nuevo Que sabéis que yo Pues esto Esto es nuevo Ya tirando para el invierno Pero bueno Este Tienen más colores Y le he dicho Que más colores Este lencero Mirad En morado Que es Es que es como Es que es una blusita Súper vueloso Esto Es que es Súper vueloso Y enorme Es una camiseta Es que es una camisetita Pero tiene los tirantes Lenceros Pero es que Puede ser más bonito Y de este no tenía Mira que tiene rojo Mmm Rojo Yo preciso tenerlo 10 leuretes 10 euros Pues oye ¿Qué quieres que te diga? Dámelo 10 euros Y después Os voy a enseñar esto Que lo he visto Que no se lo había visto antes Y quiero que veáis el precio Y luego me reñirá Pero 39 euros Y lo he visto Y digo Uy eso no te lo había visto Dice No es que lo he traído Y es un Es finito Mirad Que mono Mirad el detalle Que tiene ahí De diamantito Mirad Es una botella de perfume ¿Lo veis? Eh Oye Huele a rico ¿Dónde estaba esto? Bueno La manguita Debe ser Manguita ¿Sí? Sí Sí Porque es que la estaba mirando Y la he estado midiendo A ver Sí Es media manguita Y lo he cogido Ya tengo uno Pero ¿Os acordáis de la chaquetita Que me regaló Mati? Tan bonita En este color No sé si os acordaréis Y nada Y lo he visto Digo Trae a capa caca Y me lo llevo Así que me lo he llevado Cinco euros Esas prendas Cinco No os miento No os miento Está aquí Y el ticket No sé dónde está el ticket A ver Esto es Lo de Domti Domti Esto no No sé dónde está Es que como le doy la tarjeta Y nada Y creo que ya está Es un vídeo cortito Pero es que esto Y ya está Estas han sido Que es un jueves Que es jueves Entonces Si yo quería ver eso Ver las cajitas Para ordenar Porque las necesito Para el cajón Retirar Y ya habéis visto Pues todo lo que he pillado A ver si os ha gustado o no El lencero Todavía llevo Si habéis visto El vídeo anterior El esto De oro Es que es verdad Es que es de oro Es que no es de mentira Vamos a ver Que es bueno Si habéis visto Ir a ver el vídeo anterior Y nada Pues esto es lo que Os quería enseñar Y me ha dado Imaginaros Es que es más majo Más majo Que las pesetas Estas las perchas Para colgarlo Hasta las dos pesetas De verdad Pues nada Estas han sido Mis compras completas Espero que os hayan gustado Ya me diréis La vajilla Que muchos diréis No es mi estilo Oye Acepto pulpo totalmente Cada una tiene un gusto De una manera Yo A mi ese me gusta Ese estilo Me encanta Así rústico Así Pues de pueblo De montaña Es que Pues que queréis Pues de montaña Pues nada Esperando que os hayan gustado Mucho mis compras completas Y que nos veamos Pronto 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 Porque nos vamos a ver Pronto pronto Claro que sí Porque tenéis que verme Pronto Porque tenéis que verme Pues yo creo que ya Y después de haberos enseñado Mis compras completas En un jueves De casi viernes Que hoy será viernes A lo mejor Sí Será viernes Yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Darle like Hasta que se rompan Leito Comentar 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 Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie Nadie os quite la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Pero que nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Recordad Ser felices Cada segundo De vuestras vidas Chao 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 Chao